Y en este caso para, bueno, sumar a invitados de forma virtual, ¿no? Exactamente, Américo, porque ya estamos en contacto con Suyay Quirapán, quien integra la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, también la Multisectorial del Golfo San Matías, porque diversas asambleas y organizaciones que bregan por el ambiente, por el agua y por el suelo en nuestra provincia, han enviado un comunicado hoy porque siguen rechazando la audiencia pública por el oleoducto sur, que irá desde Vaca Muerta hasta las costas, hasta el Golfo de San Matías. Ya la semana pasada habíamos estado abordando el tema, así que, bueno, vamos a saludarla para comenzar esta charla. Buenas noches, Suyay. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, integro la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, que hemos confluido todos los sectores en una Multisectorial, y a su vez integramos todas las asambleas de Río Negro, la Curuleufu, que es la Asamblea de Asambleas. Muy preocupados con el avance de este proyecto, el proyecto Vaca Muerta Sur, porque, bueno, vuelven a intentar avanzar con el llamado audiencia pública, también el rechazo que se produjo con respecto al fallo del recurso extraordinario que se presentó ante el Supremo Tribunal. Nosotros seguimos entendiendo que hay cuestiones administrativas que se están desconociendo, que hay cosas que la justicia tiene que verlas. Desde que se modificó la ley, bueno, hicimos la presentación del pedido de inconstitucionalidad. Esto no tuvo dictamen hasta el mes de mayo. En el medio, antes de llegar a este dictamen, se convocó en el primer llamado, la primera vez que se convoca audiencia pública en la provincia de Río Negro, con muchos vicios administrativos que fuimos objetando puntualmente. Esto hizo que se suspendiera esa audiencia. Sí se avanzó con la audiencia del primer tramo, que es el tramo Dañelo. Allá también fuimos a participar, pero bueno, siempre discutiendo también los espacios de participaciones reales, la escucha atenta que tiene que exigir de parte de las autoridades. En un primer momento, los legisladores de la provincia de Río Negro que no escucharon, pero también un sector político que tendría que escuchar atentamente qué es lo que queremos la ciudadanía. Y bueno, no encontramos eco en nuestros decires. Así que bueno, planteando nuevamente que el pedido de audiencia, la convocatoria de audiencia está viciada, que no permite la participación, se plantea exclusivamente en la virtualidad. Esto implica que es un día de semana, que los vecinos van a tener que movilizar a esta Sierra Grande. Entonces, se va a hacer en un único punto, en Sierra Grande. Y entendemos que este proyecto afecta a la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut. De hecho, en el estudio de impacto ambiental hay reflejados algunos datos, algunas cuestiones del territorio de Chubut. Sin embargo, no se va a considerar en la convocatoria de audiencias públicas a la provincia de Chubut. Esto hace que nos preocupemos porque el oleoducto, como vos bien decías, es para mover el crudo desde Vaca Muerta, cruzando toda la provincia de Río Negro y desembocando en Puta, Colorado, que es un lugar que está al sur de Sierra Grande, muy cerquita de la provincia de Chubut. Por ahí sí contarles que este proyecto tendría que tener un abordaje puntual y concreto con las comunidades de los pueblos originarios, porque hay un convenio, el 169 de la OIT, que llama a los estados a convocar a las comunidades a una consulta previa, libre e informada, que, bueno, sabemos perfectamente que Río Negro no lo está haciendo. De hecho, los hermanos del Parlamento Mapuche Tehuelche están integrando la multisectorial. También sabemos de que no ha llegado ninguna convocatoria ni ninguna información a la CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la provincia de Río Negro. Este es un lugar, un espacio en el que confluyen las comunidades originarias, pero también el gobierno provincial, y tampoco se ha hecho ningún abordaje desde ese lugar. Así que tenemos certeza de que esto no se hace. Cuando participamos de la audiencia pública en la ciudad de Añelo, nos encontramos con que el estudio de impacto ambiental de ese punto, de ese tramo, planteaba que, por ejemplo, la convocatoria, el trabajo con las comunidades originarias había transcurrido en un formato de entrevista, que no es un formato real. Nosotros en esto queremos poner discusión y tensión cuando hablamos del acceso a la información, de garantizar la participación. En ninguna de las instancias de este proyecto se ha garantizado. Y se ha demostrado un abroquelamiento con respecto a las decisiones políticas. La legislatura fue un fiel reflejo, modificar la 3308 en el mes de agosto y en septiembre concluir con la segunda vuelta. Cuando el estudio de impacto ambiental tiene fecha diciembre 20-21, quiere decir que habían empezado ya, perdón, 20-22, habían empezado ya el estudio de impacto ambiental. No son trabajos que se hacen de un día para el otro, mucho antes de que se modificara la ley. De hecho, el intendente de San Antonio Este declaró de interés el gasoducto que teóricamente va a salir por el puerto del Este cuando, esto fue en diciembre de 20-22, cuando todavía estaba vigente la 3308. Quiere decir que hay proyectos que avanzan en las lecturas y en las acciones políticas, aunque las leyes todavía no permitan que estén formalizadas. Suyay, consultarle, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir, además de esta denuncia pública que están haciendo respecto de considerar que está visada de inuilidad la convocatoria a audiencia? Y bueno, los argumentos que usted daba son muy claros. Pero desde lo judicial, ¿cuál es posible dar un paso más? Y si no es desde lo judicial, ¿cómo evitar que esto finalmente avance? En realidad, la pata judicial siempre es posible, en tanto y en cuanto las leyes las interpretan nuestros queridos jueces, ¿no? Cuando ellos hacen, ellos objetan nuestro pedido de inconstitucionalidad, el formato que dicen es que hay falta de legitimación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos legítimos accionantes, todos los que presentamos el pedido de inconstitucionalidad. El abanico de organizaciones que presentamos ese pedido va desde organizaciones de trabajadores, organizaciones culturales, grupos de iglesia, las pastorales sociales son firmantes, digamos que el abanico de fundaciones, asambleas ambientales, grupos proteccionistas. Entonces, cuando nosotros miramos este decir de la justicia, de que nosotros no somos legítimos accionantes, entonces nos preguntamos quiénes son los legítimos accionantes para el Supremo Tribunal, para el fiscal general, para la Procuraduría. Entonces, cuando uno, desde lo lógico, desde lo razonable, empieza a pensar, bueno, si el abanico es tan amplio y ninguno somos accionantes, ¿quiénes son realmente los accionantes que considera la justicia de Río Negro que están validados para hacer esta petición? Primera cuestión. Ahí nos rechazan el pedido de inconstitucionalidad de la modificación de la ley en el mes de mayo. Ahí presentamos un recurso extraordinario federal apelando a esta decisión y ahí nos plantean concretamente que no hay garantías de que suframos un daño. Y en realidad, la norma que citan dice que no es necesario demostrar la lesión para poder peticionar. Entonces, por eso digo que hay interpretaciones de los jueces que está bueno que la ciudadanía pueda entender desde qué lugar nosotros estamos peticionando. Nosotros primero decimos que va a haber lesión. Nos preocupa porque las lesiones en términos ambientales tienen que transcurrir después instancias de remediación para poder modificar y volver al lugar más cercano a lo no contaminado. Es imposible la remediación al 100%. Los ambientes, los espacios marinos, los ecosistemas marinos son muy frágiles. Nosotros sabemos que lo que se contamine va a ser de manera irreversible. No va a volver atrás nunca. Y mucho más se impacta con determinadas especies. Entonces, nosotros sabemos que una posibilidad es que en el espacio donde va a salir el ducto este es donde desoa la merluza. Esto va a impactar en la especie. La especie es la especie que nosotros exportamos. Es la captura del Golfo San Matías en la que también hay que regenerar, también hay que resguardar porque todos estos más llamados recursos para nosotros son bienes naturales. ¿Por qué bienes? Porque tienen la categoría de cuidado y de resguardo. Cuando uno tiene un recurso, hace uso y abuso. Entonces, desde la concepción misma de pensar estos elementos de la naturaleza, nos hace pensar y accionar en función de cuidar y resguardar. No desde el romanticismo, no desde pensarlo en un cuidado porque yo lo necesito para tener una vida buena, sino que no es solamente para nosotros en este momento puntual, sino que es para las generaciones futuras, porque sabemos que todo es necesario, este sistema, estos ecosistemas, estos ambientes sanos para resguardar la vida. Y la vida en un planeta que poco a poco va teniendo tal degradación en la que también, cuando pensamos en este tipo de proyectos, nos asombra pensar que nosotros estemos buscando extraer la mayor cantidad de caudal de petróleo de la zona de Vaca Muerta, que se quiere incrementar en un 2,5% el caudal actual. Eso va a hacer que no solamente se hagan más pozos en la zona de Vaca Muerta, sino que se tengan que sumar localidades del Alto Valle de Río Negro. Esto hace que haya estudios que sí o sí tienen que estar presentes, por ejemplo, el de sismicidad, que estaba totalmente ausente en la audiencia pública de Añelo, por ejemplo, siendo Añelo un lugar que está impactado por los sismos y que hay compañeros que han hecho estudios y hacen registros casi diarios de los movimientos telúricos, de los movimientos sísmicos que hay en ese lugar. Y, sin embargo, en el estudio de impacto ambiental no está el registro, no está la necesidad de este estudio y tampoco está la exigencia de parte de la Secretaría de Ambiente de que tiene que estar presente. Es un estudio necesario. Hay muchas cuestiones en términos técnicos que podríamos llegar a detallar que esto es todo un proceso de estudio que hacemos las organizaciones ambientales y todas las organizaciones que estamos sosteniendo esta lucha. Porque ahora el estudio de impacto ambiental tiene casi 5.000 hojas. Eso implica que estemos estudiando, que estemos leyendo, que estemos dialogando entre nosotros para encontrar los argumentos válidos y clarificarnos los que no entendemos porque no todos somos técnicos formados en este tipo de cuestiones. Por eso decimos que la información no es accesible. La información no es una información que el vecino común pueda sentarse a leer un estudio de impacto ambiental y tener claridad de lo que está leyendo y de lo que está entendiendo de eso. Entonces, cuando cuestionamos la accesibilidad a la información, tiene que ver con esto. Tiene que ver con formatos de compartidas de los expedientes. Los expedientes, si son en una imagen, son en una imagen porque es un escaneado, eso es pesado, cuesta mucho que se abran. La mayoría de la gente tiene acceso a internet a través de los celulares. Es imposible abrir un documento de ese peso adentro de un celular. Entonces, no nos permiten lograr tener buena información. No nos permiten la participación en las audiencias. Lo que decimos en las audiencias no es vinculante. Nos presentamos ante la justicia. No aceptan los pedidos que hacemos. No aceptan los argumentos. Entonces, vamos a seguir haciendo los dos caminos. El legal, porque los compañeros, el equipo de abogados de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina son parte del equipo, más dos compañeros que son de la provincia de Río Negro, que es Mauro Isueta, que es de Fiske Menuco, y Facundo Molinari, que es de la ciudad de Viedma. Ellos dos son los rionegrinos que se han puesto al hombro también la causa en términos penales. Nosotros, con las acciones en calle, con las acciones de trabajo concreto, con la comunidad, porque hay algo que hemos aprendido en esta lucha y en las otras que hemos tenido, porque no es la primera vez que nos involucramos en cuestiones ambientales, que la información que no circula es información que muere. Tiene que circular porque tenemos que ser muchos más los que entendamos de lo que estamos hablando. El tiempo es hoy. Lo que nosotros sabemos es que este proyecto hay que pararlo, pero hay que pararlo también desde la coherencia de los gobiernos, de la justicia. La justicia no puede ser sorda y que responda exclusivamente a los intereses de las multinacionales. Porque hay que decir que si bien este proyecto es de YPF, la empresa YPF tiene un 51% de capitales argentinos y el resto pertenece a las multinacionales, un 49%, que son las que más se van a beneficiar con la exportación, porque es la materia prima que van a tener en el extranjero para darle valor agregado y una vez que entre el capital, la ganancia, va a ser para esas empresas, porque tienen un formato para poder invertir en Argentina, estas empresas toman crédito en el exterior. Ese crédito en el exterior muchas, muchísimas veces, pertenece a las mismas empresas de bandera, de origen. Entonces, ¿qué hacen? Piden el crédito, piden el financiamiento y después esta ganancia, estos dólares que entran por la exportación, vuelven a salir en formato de pago de crédito. Y esto son las mentiras, las falacias que nosotros queremos que la comunidad entienda. Cuando dicen que con esto vamos a mejorar la economía del país porque va a estar la entrada de divisas, tenemos certeza de que esas divisas van a entrar y es automáticamente como entran, vuelven a salir. La generación de empleo también sabemos que es una falacia, porque si no, hoy Neuquén tendría que tener pleno empleo porque tiene vaca muerta cumpliendo 10 años de explotación. Eso sí. Bien, Suyay. Bueno, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y vamos a estar en contacto porque hay muchísimo más para seguir dialogando y obviamente de acá camino a lo que va a ser, bueno, si es que se realiza esta audiencia pública. Así que, bueno, vamos a estar en contacto. Vamos a estar en contacto. Le pedimos a los vecinos que se sensibilicen, que se acerquen. Todas las asambleas ambientales de la provincia de Río Negro estamos trabajando. Hay grupos de iglesia, hay organizaciones de trabajadores que, por favor, nos comprometamos porque, vuelvo a decirles, el tiempo es hoy. Nosotros sabemos que estamos a contrarreloj, pero tenemos certeza de que el oleoducto por Río Negro no va a pasar. Muchísimas gracias, Suyay. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, hasta ahí entonces parte de la interpretación que hacen desde la multisectorial y recordar que la audiencia pública está convocada para el 17 de agosto. Quedan todavía algunos días. Veremos cuál es el accionar de la multisectorial y las asambleas y cuál es la respuesta finalmente que se da desde el gobierno. Hacemos un breve corte.